Hola buenas, lo que vamos a hacer en este nuevo vídeo es editar un vídeo 360 en un MEC para después subirlo a youtube. Lo primero que vamos a hacer es introducir el vídeo que queremos editar aquí a esta barra y esto que tenemos aquí es que ya está renderizado, por ejemplo, este vídeo de aquí, o este, este, y ahora veis, si importa, veis que está haciendo el stitching, de este, este ya está stitchado y esto que está stitch ya se puede usar en cualquier otro reproductor o editor de vídeo lo que no sabemos es dónde está memorizado está memorizado aquí en castor de documentos, aquí y vamos a hacer lo siguiente, lo cerramos en este programa lo hacemos pequeñito y vamos a ir a lo que me gusta a mí que está bien chirizó, que lo tengo que tener aquí es un poquito lento, creo que es un MEC bastante viejo vamos a hacerlo muy fácil muy rápido, para después ver si se carga en youtube, si se ve bien, si se ve mal el vídeo seguramente corte algo el vídeo para que no haya tantas esperas bien, ahora hacemos un nuevo proyecto esto, 360, prueba, edición, youtube, la creamos bien, vamos ahora a media y hemos dicho que estaba en documents, cyberlink, year aquí tenemos el primero lo ponemos aquí creo que el segundo tenía que estar ya grabado este vídeo es un poquito más largo, por eso lleva más tiempo para que saca el stitching tienes que tener abierto el programa el stitching lleva mucho tiempo en estos ordenadores tienes que tener ordenadores más rápidos con más eficiencia y estos son, lo que estoy haciendo ahora es un baratico, bueno baratico para ser un MEC barato y malo no, vale no, vale vale bueno mi que se exama la si se exama el stitch de los medios lo puedes hacer el siguiente la careesta página agitub.com o lo K лег en google Pospecia, Media, Data, Inyecto, V21, que os va a hacer falta para hacer el vídeo cilíndrico para el señor YouTube, lo descargáis para el MEC o para Windows, según como haga falta. Yo ya lo tengo descargado, en descargas, veis que estoy usando todos los vídeos, va a tardar bastante tiempo, pero bueno, el que a cualquier algo le cuesta. Y aquí en descargas, está ya este, que no hace falta después para lo que hemos dicho antes. Gracias. 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 Nos dirigimos aquí. Y cogemos el más. primero. Primero. segundo. tercero. segundo. tercero. 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 No vemos que tiene ningún efecto especial ni nada, no hemos puesto nada ni nada, y lo vamos a exportar a youtube, para youtube es 1560, y vamos a poner aquí el nombre también, vamos a poner la carpeta en la que queremos exportar el vídeo, y lo que vamos a hacer es en el desktop, para encontrarlo después más rápido, lo hacemos así, guardar, y lo vamos a renderizar, y cuando acabo de reutilizarlo hacemos el siguiente paso, supongo que va a quedar 8 horas, 14 horas, como veis, es un proceso muy alto. Estamos al final de todo, ya se ha acabado la renderización, y vamos a ir al desktop, vamos a picar esto de aquí, y aquí tenemos esto de aquí, que es un vídeo que hemos dicho hasta ahora, y si vamos a la carpeta, ir a la carpeta de descargas, tenemos el programa que hemos descargado antes, y lo abrimos, o sea, quitamos el zip, lo descomprimimos y lo encendimos, y nos viene esto de aquí, no me gusta, vamos a ver esto de aquí, no me gusta, vamos a poner esto de aquí, vamos a poner esto de aquí, lo vamos a salvar, y ya está aquí la nueva carpeta, bien, ahora, lo dirigimos a Youtube, le damos a cargar el vídeo, y vamos a coger el que tiene la inyección, y meto datos, y le vamos a poner aquí, 3svideos, y vamos a poner aquí, 3svideos, arriba, arriba tenemos una cosa que hizo un artista, puso 3svideos, y al ir, ya estamos aquí, y vamos a ver aquí, y vamos a ver aquí, y vamos a comprobar que ya es un 3svideos, arriba tenemos una cosa que hizo un artista, puso 3 cañones aquí, y... la 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 Gracias por ver el video.